y permitieron varias cosas nuevas espera 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 acá nos estamos saltando algo hagámoslo de nuevo pero esta vez bien gente este nuevo pase de batalla de fortnite vamos a verlos juntos es porque no sé que se llegue a la moto burda loco con una moto burda loco porque de repente hay como veinte mil que coño como es que de repente pasamos a una vaina futurista consideramos en saber como el pan a este de la nada muerto what hola hola ah no se verga ese es Eren huevon jajajaja no que coño seren ahí huevon biumba mano nos vimos giles conchetumare conchetumare nos vemos dragon ball que sacan otra mera pero que venga a tag on titan al fortnite mare que coño huevon esta brutal dime que esta en el paso por favor si esta en el paso me vuelvo loco sendo el capacho el capacho en el capacho yo no yo no 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 yo dios mio chate estan los exos trajes se me olvide el nombre como se llama? viumba pero que es eso? tiene redirigido? autodirigido? what? esto es lo que? bueno de repente estamos en gta pero osea estamos en cyberpunk un bicho aqui burda loco con su espada burda loco que es lo que mamagweo? manche tu madre pero puedo usar la espada? nooo que es esto? porque parece que estuviera mudando y de repente se quiro weon what the fuck es esta es vaina weon? parece otro juego fornite 277 literal este pala verga una escopeta nueva arma el otro con la katana que loco que loco que loco que loco viumba no hoy pueden usar eso no viumba nooo mano que ha recho mano esto es dios huevon chate nuevo pase batalla mano esta Eren huevon esta Eren mamak huevo mano la llave la llave sin su asasague yo Eren llega chate esto es por lo que yo entré a jugar esta mierda chate esto es por lo que yo entré chate sin su asasague yo no podemos ganar si no luchamos chate tatakae 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 mano mira es el camuflaje de... no mano esta muy god que es esto? ah es el puño de... oh my god chate esta bueno eh vale ahora si continuamos hey pero metieron varias cosas nuevas eh a ver dios mio mira como se ve eso guau que buenos los gráficos ostia que buenos que BUENOS uy hay gente cayendo ese tiro hey chat pero Fortnite lo siento diferente chat se parece un juego diferente viumba hace años que no juego Fortnite eh viumba uy aqui hay un tipo aca creo que mano esta fino vamos a comprar una vaina viumba deslizarse esto esta god eh ah si tu disparas como que la vaina baja velocidad hey porque hay peces voladores hey pero ya estaba viciando mucho al Fortnite chamo chamo hay demasiadas cosas nuevas chamo 99 hey pa donde me lancé chat que de lo que están viendo que les parece la nueva temporada de Fortnite me parece que esta muy futurista muy muy god tiene muchas cosas nuevas y me esta gustando sacar video de esto eh hey esto un holograma gigante que es eso esta reviviendo y es un holograma que es eso hey no entiendo nada eh oye se esta cayendo disparo ah ese es un bot yo creo es un bot este me parece que es un bot son bots no? fallos en el dice el holograma obo 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 va a darle disparo toma mamanieva Mejor que maneje el ¿Dónde me disparan? ¿Tapiola, no? Ya se quedó a fecachar Toca cuidar el perímetro Begging you So put your love in hand Begging, begging you Beumba 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 Ce Ma Beggin, begging you no lo vi no lo vi no lo vi ahí lo maté de reojo porque no lo vi menos mal que maté al pana y salvé a lleda me da más prueba de esa arma a ver a ver que está apagadita ah está arriba tenemos que darle ahí arriba pero no lo veo como llegamos allá ya no está el martillo supongo ahora metimos otra arma ah no hay daño de caída esto está OP esto está súper OP mira como llega a llegar a ese ya claro no podemos llegar a ese ya hey pero esto está súper OP esto está súper OP por acá por acá ayuda le di le di crack está craqueado está por acá ya creo que no está aquí toma le caí por arriba jajaja mamá huevo que buena loco y acá para ver dice hay que admitir que sí la espada está bot la espada está bot eh pero no ve dónde está la gente eh esto también sirve para rotar claro esto sí es para rotar burda está brutal para rotar chat ok si das un cuchillazo después de que saltas como que agarras velocidad o sea te impulsas un poquito más que le disparo ya mira pero pensando un poquito loco chato no veo a nadie esa es la cosa pero ya no veo a nadie me está pinciendo ahí arriba pero no veo nadie allá arriba me está pinciendo allá arriba no veo nadie allá arriba